Realmente, bueno, pues representar al cantón es un agrado y representar al país y tengan la plena seguridad de que voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Así se expresó Nuri Solís Mata luego de que este martes, después del Consejo de Gobierno, se anunciara su nombre para ocupar el puesto de embajadora de Costa Rica en Ecuador. Bueno, la noticia la recibí por Canal 14, ¿verdad? Lo que pusieron en las redes sociales. Pero sí, muy contenta. Era un asunto que, bueno, desde el principio de año estaba ahí dando vueltas. Yo había metido los documentos, todo mi currículum y todo, desde una página que pidieron cuando ganaron las elecciones, ¿verdad? Que ya don Carlos Alvarado era presidente. Y yo concursí ahí y anduvo alguna posibilidad en un puesto ahí de ejecutivo, de alguna presidencia. Bueno, no se dio y siempre siguió ahí. Bueno, hasta que ya se dio esta cuestión. Yo le mandé el currículum a doña Epsi y me atreví a mandárselo y se interesó por mi currículum y me pidieron documentos y todo. Y ahí andaba el asunto hasta que ya se dio la noticia, sí, se dio la... ya hoy recibí información oficial. Esta generaleña afirma que comienza en un proceso de capacitación para realizar el trabajo de la mejor manera. El nombramiento está a partir del primero de diciembre, pero hay dos meses de preparación, de capacitaciones y de acomodo personal también. Entonces, la gira se daría, inclusive sería para enero, febrero, ¿verdad? No es inmediato. Pero el nombramiento sí es a partir del primero de diciembre y sí, tengo que hacer bastantes acomodos y de todo, pero muy contenta, muy emocionada. Creo que es una oportunidad que me da la vida y tengo que aprovecharla y hacer las cosas de la mejor manera posible. Solís cuenta con 30 años de experiencia en educación pública y privada. Fue consultora organizacional en planificación estratégica, gestión de proyectos, dio asesorías para el establecimiento de sistemas de calidad y fue investigadora en temas de calidad educativa. Bueno, pues primero que hacer un buen trabajo, quedar bien con el país, sobre todo porque está uno representando al país y hacer lo que uno sabe hacer, bueno, es un puesto diferente, pero ya todo se aprende y todo se tiene siempre la primera experiencia. Ya después de uno haber trabajado tanto y todo, culminar con una experiencia como esta, pues es algo muy bonito y de mucho significado para la carrera profesional que ha llevado uno durante, estado en diferentes ámbitos, en muchas áreas, pues esta es una nueva. A sus 59 años de edad, afirma que esta es una experiencia en la cual espera dar lo mejor. Sí, aunque todos tienen y todos son importantes, ¿verdad? Porque hasta las cosas más sencillas que yo he realizado siempre hay que darle la importancia que tiene, pero ya sí que trascienda, digamos, de las fronteras, sí. Esta es. ¿Por cuánto tiempo es el nombramiento? Todos esos detalles son los que me están llamando, ¿verdad? Para, inicialmente me dijeron que, dicen que son de cuatro años, pero usted sabe cómo es, cambia un periodo, entonces ahí se viene la, pero por lo menos de aquí a terminar el periodo de don Carlos Alvarado. Ahora doña Nuri se prepara para asumir este nuevo reto profesional.